muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo vir y el día de hoy vamos a presentar el tercer capítulo de tiro con arco así que vámonos directo a él sin más menos pérdida de tiempo y vamos a ver qué nos tiene propuesta vale a empezar la misión y deseen suerte chicos para que logremos esos 3000 puntacos vale canju no nos de cae mal mamita tú 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 aquí vale aquí y y aquí 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 y acá 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 Vale, perfecto. Entonces ya sé. Saca. Uy, no le pegué. Me lleva al diablo. Saca. 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 Pucha, ahí estaba el bueno. Saca. Pucha, la cagué. Saca. Saca. No, no, no. Vale. Saca. Oye, dale. Está huevón. Saca. Pero dale, huevón. Perfecto. 92, 4100. ¿Y cuánto es el máximo? 4.000 creo, ¿no? Creo que sí, ¿no? A ver. Salir. Vamos a ver cuánto era el máximo. Creo que ese era el máximo. Si no, ya la regué. Vamos a ver, gente. El máximo desafío. A ver. Uy, apenita y lo logramos, gente. Vale. Espero les haya gustado este capítulo, chicos. Me ha costado un poquito porque me he perdido aquí. De hecho, mi mouse no sé por qué está fallando. Está medio raro. No sé. Pero bueno, no pasa nada. Espero les haya gustado. Esta es la tercera fase de tiro con arco. Y espero verlos en la siguiente fase. Y si no, nos vemos en los próximos videos. ¿Sale? Bye, bye. Cuídense. Salve a esos princesas. Echen muchas ganas de estudio. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.